¡Suscríbete al canal! El juego completo descargable de FIFA 14 Y bueno, voy a abrirlo de una vez aquí enfrente de todos ustedes Con el cúter más masculino de todo YouTube ¡Qué bien se siente hacer esto! Abrir una nueva consola La verdad es muy, muy padre Vamos a voltearla De esta forma para ver todo el contenido de su interior Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene en su interior Tiene esta hoja que déjenme ver si la puedo mostrar Y sí, no hay ningún problema porque es la póliza de garantía Vamos a poner esto a un lado Y bueno, vamos a empezar con esta parte de aquí Que al parecer trae lo que es el sensor Kinect Y así es esto Vamos a quitarlo Para poder mostrarles Y bueno, como pueden ver tenemos el nuevo sensor Kinect Que es este Que viene con un cable, la verdad Es bastante grueso y diferente al anterior Una base que está muchísimo mejor Mucho, mucho mejor Está muy padre Igual tiene posibilidad de moverse Y bueno Tenemos en el sensor Kinect Ya con una cámara mucho mejorada Audio mejorado Y bueno Ya la posibilidad de tener un ángulo más abierto Y la verdad es que sí mejoraron bastante Lo que es el Kinect Lo mejoraron mucho, mucho A su versión anterior Y bueno, vamos a ver qué más nos trae esta caja En su interior Voy a poner eso así para que no se me venga esta parte Creo que no va a funcionar Pero bueno, vamos a sacar esto Y como pueden ver aquí viene lo que es un código El cual no puedo mostrar Porque dice Canjea tu código en Xbox Live Y trae lo que es el FIFA Aquí está Y aquí tenemos Un sticker De Xbox Y Xbox One Dice esta parte de aquí Es lo que es guía de inicio rápido Y Un poco acerca del Equipo adicional que se vende Que por ahí tenemos que traer el unboxing Del kit Carga y Juega Que ya lo adquirí también Esto que dice Xbox One Es Ok Aquí viene lo que es el logro De día uno El logro de día uno Que va a ser exclusivo únicamente Para la gente que hizo el pre-order De esta consola Y bueno, aquí tenemos un poco Cerca de lo que es el Manual del Kinect Vamos a poner esto a un lado Tenemos el headset Que nos incluyen Que la verdad Si incrementó bastante La calidad de este headset Comparado con su versión Del Xbox 360 El cual ya viene Hecho un poquito mejor Tan solo pues Yo creo que se ve mucho mejor Que el pasado Y tiene En la parte del conector Que bueno, el conector también Ya cambió Tiene lo que es un control Para poder mutear Subir volumen Y bajar volumen Lo cual bueno Pues está muy bien Voy a parar que nos incluyan Esas cosas Para no empezar sin Sin headset Vamos a sacar esto Que es Al parecer es el cable No me equivoco De corriente Y si miren Como pueden ver Es el cable de corriente Idéntico al anterior Y aquí tenemos Lo que es El convertidor de corriente Que es Del mismo tamaño Que el anterior Por lo que veo No me acordaron en eso Luego tenemos El famoso ladrillo Y ahora con el símbolo Del Xbox One Vamos a ponerlo también De un lado Todo eso Para que no nos estorbe Y bueno Pues tenemos aquí Una de las cosas Que cambiaron bastante Que es El nuevo control Va a ser la primera vez Que lo toco El nuevo control Señores De Xbox Como pueden apreciar En la parte de aquí Hice Día 1 Edición día 1 Se ve muy padre Lo que son los botones Los sticks La verdad Si cambiaron Siento muy diferente Lo que es el pad Los gatillos Está muy padre En la parte del interior Tenemos Para poner nuestras Baterías Que creo que nos incluye Unas baterías En esta parte de aquí Si Un par de baterías Y nos incluye también Lo que es un cable HDMI Para poder conectar Audio con nuestra consola Un cable HDMI De muy buena calidad Porque es de Es rápido Es high speed Entonces los cables Son buenísimos Buenísimos De verdad A pesar de que Bueno Las terminales No vienen Chapeadas en oro Pero bueno Eso es Algo que no influye Mucho En la calidad Verdadera De video De audio Pero bueno Son cables De alta definición Vamos a poner eso A un lado también Y bueno Pasemos con algo De lo que es Verdaderamente importante A ver como puedo hacer Para sacarlo Vamos a quitar esto Que nos está estorbando aquí De que forma La podremos sacar Vamos a sacarla La ponemos aquí Y quitamos Todas estas cajas Y bueno Aquí la tenemos Después de ya Un buen tiempo Tenemos lo que es La El nuevo Xbox En nuestras manos Vamos a quitarle Esta envoltura La verdad Si incrementó Bastante su peso Comparado con Su versión anterior Y bueno Aquí tenemos Lo que es el Xbox One De este lado Como pueden ver Es un acabado Brillante O llamado Negro piano Y de este lado Tienen lo que son Las rejillas de ventilación El logo de Xbox En esta parte de aquí Tenemos lo que es La rejilla Para poder insertar Nuestro disco De juego El logo de Xbox En la parte frontal También vamos a ponerla De lado Para que puedan Apreciarla bien Tenemos lo que son También rejillas De ventilación Y aquí en la parte trasera Como pueden ver Tenemos lo que son Las diferentes conexiones Como la conexión De corriente De salida De HDMI Entrada HDMI Audio óptico USB Conexión a Kinect Bueno Múltiples conexiones Conexión a internet Y demás Por el otro lateral Tenemos Lo que es una conexión USB En esta parte de aquí 3.0 Y bueno En la parte inferior Únicamente tenemos Lo que son unas gomas Para que no se resbale Y bueno amigos Pues esto es todo Lo que es El nuevo Xbox One Espero que les haya gustado Si les gustó este unboxing Recuerden dejar un like Al video Dejen un comentario A ver que tal les pareció Que se van a comprar Que consolas Si el Playstation 4 O el Xbox One O se van ustedes Por una PC Gamer Recuerden eso Dejalo en los comentarios Suscríbanse al canal Si son nuevos Y bueno amigos Gracias por todo Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye 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 Chau